¿Cuándo queráis? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, acabamos de llegar y hoy estaremos en el primer programa de Otevisión en el estreno. A las 5, 4 en Canarias. Así que no os lo podéis perder porque ahí estaremos apoyando a Alfred y a Maya que estarán en Eurovisión y nada, que disfrutaremos mucho con vosotros. Así que os esperamos. Vénganse.